Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Continuando con los videos de curiosidades, les traigo, 10 minutos de curiosidades, de WWE 2K22, que puede y no conozcas, parte 10. En esta ocasión, estaremos hablando de ciertos detalles o cosas que se han descubierto del último DLC, el cual se acaba de estrenar recientemente el día de hoy. Al mismo tiempo, vamos a continuar con detalles y cosas para descargar que se han encontrado, y que quizás les interese. Por lo que bueno, si entraste a este video con ansias de ver más contenido de WWE 2K22, te invito a suscribirte, para no perderte de ningún video de este tipo, aparte de dejarme tu poderoso like para que este contenido les llegue a muchas más personas. Pueden dejar en la caja de comentarios también, curiosidades que ustedes encuentren, y yo les saludaré en un próximo video. Así que, sin más, que comience el video. El reciente DLC de WWE 2K22, nos ha dejado el regreso y debut de otras nuevas leyendas o superestrellas en el videojuego de la compañía. Vader en su caso, hace su regreso a la saga tras su última aparición en WWE 2K19, el cual todo indicaba que no volveríamos a ver más a esta leyenda en la saga, tras su inesperada ausencia en WWE 2K20. Sin embargo, el recién inducido al salón de la fama, regresaría a la saga de videojuegos en 2K Battlegrounds, pero también lo hace ahora, de la mano de este nuevo trabajo de 2K, WWE 2K22. Otro que hace su regreso, es el famoso Boogeyman, uno de los luchadores más exóticos y míticos en su momento, a través de los videojuegos. Esta superestrella realizará su primera aparición en un juego principal de la WWE, desde SmackDown vs Raw 2009. Sin embargo, el Boogeyman también apareció en 2K Battlegrounds, lo cual significó un gran avance para volver a verlo en los juegos de la compañía, a modo de leyenda. Esto podría significar que el Boogeyman, podría convertirse en un pilar en los juegos de la WWE para el futuro. Cactus ya cace su regreso desde 2K Battlegrounds, pero sin aparecer en el título de simulación principal de la empresa, desde 2K18. Sin embargo, no parece haber indicios que otras de las versiones de Mid-Folay se liberen, pese a existir indicios de un posible, Titantron de Mankind en el videojuego. En conjunto con el regreso de varias leyendas a la saga, también tenemos a algunos debutantes, los cuales son bastante interesantes, y que ayudarán a sumar luchadores actuales al roster, contrarrestando los despidos recientes. Estamos hablando de Ilha Dragunov, e Indy Hardwell, quienes son dos luchadores actuales que participan de la programación activa de NXT, y que uno de ellos, es uno de los monarcas más grandes de la WWE en este momento. Sin embargo, los planes originales para Indy Hardwell, parecían relacionarla en el videojuego con Candice Leray, quien se ha sabido hace poco que no ha renovado con la compañía, y oficialmente ya no se encuentra presente en la programación. Los planes originales, era poder combinarlas a ambas, como un equipo o integrar a Hardwell a The Way, por lo que nuevamente estaríamos recibiendo algo desactualizado, pero que se puede eliminar fácilmente. Cuando el Boogeyman haga su celebración, se podrá ver como este ya no tiene la animación antigua, celebrando mientras le daba de comer gusanos a sus oponentes. Sin embargo, este tiene una nueva celebración, donde él solo come los gusanos, mientras se retira del ring para finalizar el encuentro. Muy decepcionante que esto no se pueda hacer, pero sin duda alguna, que es increíble poder contar de vuelta con este luchador en los videojuegos de WWE. Si bien, en las luchas donde tengamos el Tunderdome, no podremos llevar la acción al público, esto si es posible, mediante un glitch que nos permite hacerlo. Bueno, el truco es algo complejo, si vas a realizar luchas tu solo contra la Poo, sin embargo, si juegas con un amigo o algo similar, es más posible hacerlo fácilmente. Lo curioso de este glitch, es que nos permite apreciar, que lo más seguro, es que este modo de lucha en el público, pudo ser una versión beta del juego, que finalmente decidieron no incluir para el acceso de los jugadores. Uno de esos ejemplos, es que cuando cargues a alguien, tendrás la opción de interactuar con una de las pantallas, lo cual reafirma más este pensamiento, que el videojuego anteriormente, iba a tener interacción con el Tunderdome, mediante las pantallas. Mandrains tiene una presentación especial, siendo que en ocasiones, el presentador se esforzará más para pronunciar su nombre, pero en otras no lo hará, y será simple su pronunciación. Cientemente, con el lanzamiento de las nuevas tarjetas para mi facción, muchos atuendos nuevos y movimientos han migrado al videojuego, los cuales solo están disponibles para los combates del modo de juego offline, desbloqueándolos comprando estos sobres que lo sostentan. Esto ya lo habíamos mencionado en los luchadores ocultos del anterior video, pero aún no se podían desbloquear. Sin embargo, ahora ya se han desbloqueado algunos de estos atuendos, pero rápidamente están siendo eliminados por 2K, y puede que al momento que los busques, quizás ya no esté. Yo en mi caso, he podido descargar los atuendos de Roman y Becky en el corto plazo que estuvieron disponibles, los cuales poseen la característica de tener sus versiones del año 2019. Pero, por otro lado, un luchador que está disponible aún para su descarga, y que posee su tema de entrada antiguo y una entrada nueva, es Seth Rollins, quien descargándolo desde este usuario o hashtag, podrás obtener esta versión de la Soulmania 33 de él, con su tema de entrada, y la nueva entrada especial que ha insertado 2K para Rollins. No se pueden poner como atuendos alternativos claramente, ya que perderías los movimientos de entrada y demás, pero sirven si no eres tan exigente, para poder volver a tener la mítica canción del Second Coming, junto a Seth Rollins en el juego. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, the Superstar. Just look at the swagger on display, I love it. Swagger, really Saxton? You know a number of people in the back just despise this superstar. Well, the WWE Universe clearly disagrees with you, Boris. Oh, and what else is new? He's been demanding this match for quite some time, and now he is ready to compete. Hay un error en el videojuego tras el último parche, el cual, aunque no tengas comprado, o a momento que edito esto, el día previo al DLC, podrás tener acceso anticipado a las pantallas en el pie del stage, de tanto el Boogeyman, como de los restantes luchadores de la expansión. Probablemente sea un error, y esto puede llegar a ser parcheado próximamente, por lo que si quieres utilizar estas pantallas sin tener los pases de batalla, debes corroborar que tu actualización lo ha traído. Finalmente, y después de tan extenuante espera, se han liberado gran parte de los atuendos alternativos que la comunidad de 2K, venía pidiendo a ser liberados del modo Mi Carrera. Los atuendos desbloqueados son, King Booker, Nicky Cross, Dominic Dijakovic, Yao Michael, King Corbin, Shinsuke Nakamura, y la más esperada, Diosa Alexa Bliss. Esta es una de las mayores actualizaciones, en conjunto con la 1-09 que vimos en anteriores videos. Es un gran avance, y sigue demostrando que 2K está escuchando a la comunidad, en sus pedidos de nuevo material para el videojuego. En el mismo día que acaba de salir el DLC, es un gran agregado para complementar el roster, además que promete significar que pronto, veremos más liberaciones de atuendos alternativos, como los de Gargano, y otros demás que aún quedan pendientes a liberarse. Si que bueno, estas han sido algunas curiosidades he podido encontrar del videojuego. Ya con 2 DLCs lanzados, y varios otros luchadores desbloqueados, lo más seguro es que se nos dará mucho más tiempo de juego, para aquellos que hayan comprado el pase de temporada. Ojalá nos esperen muchas más actualizaciones para 2K22, al mismo tiempo que tiene mucho potencial aún por explotar. Realizaré una parte 11, de ver que la serie de videos que estoy realizando, siga teniendo el apoyo que viene teniendo, así que apóyame con tu laico suscripción, para saber que te gusta este tipo de contenido. Así que sin más que decir, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!